¿Cómo va la banda? ¿Bien? Bueno, les cuento, hoy vamos a hablar de esto Transferencias A ver, básicamente, a explicarles un poquitito Vamos con la presentación y seguimos con el video Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algo rapidito, cortito Y que seguramente a muchos les va a ayudar a poder hacer un trámite correcto ¿Cuál es la diferencia entre la transferencia convencional y la transferencia electrónica? Hoy sabemos perfectamente, y yo acá tengo mi machete para no olvidarme de ninguna de las cositas que yo les quería contar Que en una transferencia convencional se puede realizar por una sola persona Entonces, vamos a repasar qué es lo que tendríamos que hacer en una transferencia convencional Y qué puntos tendríamos que tener en cuenta O sea, cuando vamos a hacer una transferencia al registro Debemos llevar la siguiente documentación para no olvidarnos Formulario 08, que lo podemos adquirir en el registro ¿Sí? E incluso firmarlo en el registro No hace falta que yo lo adquiera antes, que lo complete Obviamente es uno de los puntos que hacen que todo el trámite se retrase ¿No? Porque hay que completar, llenar, chasis, motor, las firmas, las direcciones, etcétera, etcétera Entonces, formulario 08, lo podemos adquirir en el registro Lo firmamos y lo completamos en el registro Formulario Z ¿Sí? El famoso formulario de la FIP Este formulario tenemos que tener en cuenta que únicamente se debe completar Y lo debemos llevar si el vehículo que nosotros vamos a transferir O vamos a vender Es un vehículo que tiene un valor mayor o igual a 100.000 pesos ¿Sí? Igual a 100.000 pesos o mayor Por lo tanto, si estamos vendiendo un vehículo de menor valor de ese rango Vamos a omitir este formulario, no lo vamos a necesitar Por lo menos así está estipulado Antes eran 30.000 y obviamente 30.000 quedó totalmente despasado No tiene mucho sentido, porque abarcaría absolutamente a todo el mundo Y a la FIP no le hace mucha diferencia que vos vendas una motito de 32.000 pesos ¿Sí? Y hasta ahí, 100.000 creo que también está un poco desfasado Debería ser un poco más alto todavía Después, la verificación policial Acá este es un punto que muchos van a seguramente a coincidir conmigo De que no hay mucha información al respecto La verificación policial es un trámite que se tiene que hacer únicamente para motos de 125 centímetros cúbicos En adelante ¿Sí? La verificación policial para un 110 centímetros cúbicos no va No hace falta, no es necesario No te lo tienen por qué exigir Si vamos a necesitar verificación policial Si estamos haciendo algún trámite que tenga que ver con, por ejemplo, cambio de motor Cambio de chasis Que tenga que realmente que no sea una transferencia convencional O un trámite convencional Ahí sí vamos a necesitar la verificación policial Pero para una transferencia de un vehículo de 125 centímetros cúbicos para abajo No hace falta 125 centímetros cúbicos para arriba Sí Quiero aclarar algo en esta situación y en este apartado de verificación policial Obviamente este video lo ve gente del norte, de otras provincias, incluso de otros países Y me pone muy contento Esto que voy a decir es Le va a importar únicamente a la gente de acá de Buenos Aires ¿Sí? Del conurbano, de la provincia de Buenos Aires Del conurbano norte, digamos Se corre mucho la bola y se sabe ya Entre todos los moteros La gente que anda en auto Que hay una planta verificadora que hay que evitar ¿Sí? Que hay que evitar porque te piden plata para absolutamente todo Te piden plata para grabar cristales Te encuentran el pelo del huevo al momento de querer hacer la verificación Bueno Ya lo sabemos Ya se sabe en la gran mayoría de las casas Pero está bueno que se sepa más Para que la gente evite ir a ese lugar Es la planta verificadora que está en Rolón, en San Isidro Esa planta verificadora te obliga a hacer Te mira el grabado de los cristales Y te dice que ese grabado de cristales no es correcto Que tenés que usar otro Entonces te cobra Te termina saliendo una verificación policial No sé, qué sé yo, mil pesos Cuando en realidad vos vas a cazadores, por ejemplo, en Belgrano Y no te pides nada Entonces, ¿qué pasa? Porque hay uno que está mal Averigüen bien dónde ir a verificar Dónde no se dejen robar Bueno, otro de los documentos que tenemos que llevar para la transferencia es la copia del Quill La persona que va a comprar O sea, a la persona que le vamos a transferir el vehículo Tiene que presentar la impresión de su Quill Algo simple que lo podemos hacer en la página del ANSES Que obviamente la vamos a ver acá Fotocopia del DNI también De la parte compradora La parte a la cual se va a transferir el vehículo Fotocopia de documento Y el DNI original de las dos personas De la que vende Porque obviamente el registro va a constatar Que es la persona dueña del vehículo Y de la cual figura el nombre de ese vehículo Y el documento original de la persona a la cual le vamos a transferir el vehículo También para constatar todos los datos Para constatar que la fotocopia corresponde a ese documento Etcétera, etcétera Entonces, hagamos un pequeño resumen Una transferencia convencional Formelero de 08 Lo podemos firmar en el registro El Z para vehículos de igual o mayor valor a 100.000 pesos Verificación policial para vehículos de 125 centímetros cúbicos para arriba Copia de Quill de las personas que van a comprar el vehículo Que están comprando el vehículo A la cual vamos a transferirle el vehículo Copia de documento Exactamente de la misma persona Y el documento original de ambas partes De parte compradora y parte vendedora Si en la parte vendedora está incluido un cónyuge Al igual que en la parte compradora Bueno, pasa exactamente lo mismo Tenemos que agregar el Quill también de la otra parte En lo que respecta a la compradora La fotocopia de documento y el documento original Y del lado de la parte vendedora El documento original Y todos tienen que ir presencialmente a hacer el trámite en el registro ¿Cómo podemos evitar en una transferencia convencional que vaya en todas las partes? Yo por ejemplo vendí Como ustedes ya saben yo tenía un MT-07 El MT-07 se fue a otra ciudad lejos de acá Obviamente la persona que me la compró no podía venir a hacer la transferencia Entonces lo bueno que tiene esta operatoria es que Él puede completar un formulario 08 con todos sus datos Los datos de la moto que está adquiriendo Hacerlo certificar por un escribano Certificar una copia por escribano de su documento Enviarte esa documentación a vos Yo me hice de esa documentación A eso le adjunte su CUIL Hice la verificación policial como corresponde por el valor Adjunte el Z también Y con esa documentación me fui yo Vendedor a hacer la transferencia Y yo incluso fui quien la retiré también Por eso eso es lo que tiene a favor quizás Esto Que es algo que no se puede hacer Con la transferencia digital Lo que están imponiendo Que tiene ahora un descuento bastante tentador Lo que si no se tiene que olvidar es que al momento de retirar la transferencia Tenemos que llevar las cédulas verdes Verde y azul que tengamos Esas se entregan y se retiran las nuevas Si no entregamos eso tenemos un problema Porque nos van a hacer llevar una denuncia de extravío O sea es un problema Entonces nosotros cuando tengan en cuenta esto Cuando vos vas a retirar la transferencia Tenés que tener las cédulas viejas Entregás y te dan todo lo nuevo Título, todo, absolutamente todo Por eso cuando vendes un vehículo A la persona que cuando se termina de transferir Le vas a dejar la cédula verde Tuya, a nombre tuyo Porque después con esa cédula verde Más el arancel Él retira todo Y él la va a tener que dejar la cédula verde Que estaba a tu nombre Así que no pasa nada que se la deje Porque también él tiene que circular Él va a circular con el arancel de la transferencia Y la cédula verde a nombre de él Que la persona que le vendió el auto Bueno eso sería O la moto Eso sería Digamos La forma de transferir un vehículo Como se transfiere actualmente también Pero la forma convencional que todos conocen Abajo yo les voy a dejar el link de un instructivo De cómo hacer para completar y avanzar Con una transferencia electrónica La transferencia electrónica hoy tiene el 40% descuento En los aranceles Es muchísima plata Es muchísima plata Sabemos que hoy las transferencias Están en valores totalmente irrisorios Entonces la verdad que es muy tentador ¿No? Lo que así A grandes rasgos le voy a decir La primera diferencia que tenemos Con la transferencia digital Es que las dos personas O las personas que formen parte de ese trámite Tienen que ir sí o sí al registro Porque no hay formulario 08 Porque vos al ingresar todo en el sistema No tenés un escribano que te certifique algo Para que vos no vayas O sea Tienen que ir las dos personas Porque van a tener que firmar en persona Esa documentación en el registro La forma de operar Se las voy a resumir Después como les dije Abajo van a poder ver el link del instructivo Es muy simple O sea Ingresa uno Inicia el trámite Cuando vos entras a la dirección nacional De registro de la propiedad de automotor A la dnrpa.gob.ar Automáticamente al entrar ahí Vas a tener una opción Que te dice ¿Sí? Trámites o transferencia online Cuando vos clickeas en transferencias online Te va Vas a pasar a Yo lo tengo bien detallado acá Por eso yo les decía Que les voy a compartir el Transferencia digital Perdón No transferencia online Transferencia digital Cuando uno ingresa ahí Va a tener que poner El dominio del vehículo Los últimos siete posiciones Del chasis o del cuadro Para que termine de validar Y un código Ese famoso código De números medios deformados Como para terminar de validar De que no sea un robotito Que esté cargando Una vez que entramos Va a confirmar el vehículo Va a traer todos los datos Ya precargados del vehículo A donde nosotros Lo que vamos a tener que hacer Va a ser Cargar todos los datos De la parte vendedora O sea en este caso Por ejemplo Estoy vendiendo yo Bueno entro Cargo los datos de mi moto Cargo los datos Va Entro Sigo avanzando Y voy a tener que cargar Todos mis datos Como vendedor Mi situación Mi cuil Etcétera 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 Una vez que termine De cargar absolutamente Todo eso Me va a dar Me va a validar Me va a hacer cargar El mail Etcétera Me va a enviar un mail Con un número Una codificación Esa codificación Es la codificación Ya del trámite cargado Yo la voy a compartir Con el comprador El comprador va a ingresar Va a poder cargar Ese código Va a poder identificar El trámite Para completar después Las partes que le corresponden A él O incluso Las puedes completar La parte vendedora O sea La parte vendedora Yo lo llamo Le pido todos los datos Que me los de Y hago yo todo el trámite Cargo todo Y mando todo Pero bueno Pongamos La situación de que El comprador Prefiere cargarlo él Bueno Yo le paso el código Él busca ese código Lo carga Va a identificar el trámite Y va a continuar Con la carga De todos los procesos Que tiene que cargar Una vez que se terminan De cargar todos esos procesos Y ya está todo terminado De cargar tanto la parte Compradora La parte vendedora Los datos del vehículo Que se va a vender Lo que procedemos Es a seleccionar El día Y el turno Para ir al registro A hacer el trámite Una vez que seleccionamos El día El turno Y estamos los dos De acuerdo con esa fecha Va a llegar un mail Confirmando el turno Confirmando Y dando un código Que es el código Para que cuando vamos Al registro Informemos ese número Para que el registro Agarre del sistema Ese trámite Y se termine De tomar todas las firmas allá Obviamente te va a llegar En el mail Te va a decir también Toda la documentación Que tenés que llevar Del caso Para que no te olvides Nada Son recordatorios Para que el trámite No se interrumpa Porque vos llegaste al registro Y te olvidaste De llevar alguna documentación ¿A qué voy con esto? A que claramente Lo que se hace con esto Es agilizar Únicamente El llego al registro Y yo sé que en tal hora Tengo turno Llego en esa hora Me identifico Hoy en el registro Tenés El numerito Para atención convencional Y una ventanilla Que es la que atiende Todos los trámites online Los trámites A través de la web Entonces eso va Mucho más rápido Porque prácticamente Ya está todo precargado Imprimen lo que sería El 08 Pero en realidad Es un formulario ya interno Se imprime Se toman las firmas Ya está todo precargado Se presenta la documentación Y es un trámite Que no debería demorar Más de 20 minutos ¿Sí? Después obviamente sabemos Que la demora El trámite lo presentas Tremendamente rápido Pero después la demora Está en que el registro Te tiene que cobrar Evita de esperar A que hagan la carpeta Sellen Que el titular del registro Verifique todo Ponga la firma Eso que es el tiempo tedioso Que perdemos en ese trámite Pero bueno Esas son las diferencias Básicamente que hay Entre la transferencia convencional Y la transferencia digital Digital Tenemos que sí o sí Las dos partes al registro Sí o sí O sea porque se toman las firmas ahí Y tenemos el 40% de descuento No es para desperdiciar ¿Sí? O sea la verdad que Hoy por hoy Como les dije antes Lo que valen las cosas 40% de descuento Es mucha plata Pero no se puede utilizar En todos los casos Así que bueno Espero que les haya servido Y bueno Nos mantenemos en contacto En el próximo video Gracias chicos Chau chau ¡Suscríbete al canal! www.premiumbeed.com